¿Alguna vez se han preguntado por qué los teléfonos móviles se ponen un poco lentos con el pasar del tiempo? Bueno, esto se debe a que las actualizaciones de los sistemas operativos por lo general siempre son optimizados para el hardware más reciente, es decir, equipos más nuevos. Sin embargo, para los usuarios de Android este no es el fin del mundo, porque existe una serie de pasos que pueden seguir para que su teléfono recupere cierta fluidez en su interfaz. Lo primero que tenemos que hacer es abrir ajustes. Estando dentro, tenemos que ir a la pestaña acerca del teléfono y luego a información de software. Ahora, buscamos el apartado que dice Número de compilación y lo pulsamos 7 veces. Una vez que el teléfono nos indique que las opciones de desarrollo están activadas, salimos de ajustes y volvemos a ingresar. Con esto, estarán disponibles las opciones de desarrollador. Entramos y bajamos hasta encontrar tres pestañas en específico, las cuales son escala de animación ventana, escala de transmisión animación y escala de duración del animador. A estas tres opciones las apagamos por completo. Luego, salimos una vez más de ajustes y ahora notaremos que nuestro teléfono estará un poco más fluido. ¡Gracias!